Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa especial vamos a mostrarte toda la cobertura de la asunción de las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! En la Universidad Nacional de Quilmes se eligieron a las nuevas autoridades de los Departamentos de Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología, Economía y Administración y la Escuela Universitaria de Artes. Entendemos que en el próximo periodo vamos a trabajar en consolidar lo que se consiguió hasta el momento, abocándonos fuertemente a las cuestiones académicas, también atravesadas por las otras funciones sustantivas de la universidad. Sin olvidar y poniendo hincapié en una educación con calidad, pero inclusiva. Hay muchas tareas de esas que son, digamos, de crecimiento cotidiano, que necesita cualquier institución como la nuestra, que ya no es nueva nueva, pero es joven. Y bueno, en eso vamos a estar, digamos, ¿no? Manteniendo además una forma de construcción política y académica que tiene que ver con el espacio colectivo, con esto que hacemos entre todos. El director de la Escuela de Arte, por estatuto, lo decía en el Consejo Superior y todos los consejeros, salvo algunos consejeros estudiantiles, estuvieron de acuerdo con que yo pueda dirigir la escuela en los próximos cuatro años. Y la verdad que dijeron cosas que a mí me ponen muy contento desde lo personal y que se ve cómo pudimos instalar este espacio nuevo, que significa esta nueva unidad académica de la Escuela de la Universidad de Arte en poco tiempo y que me da mucha esperanza para estos cuatro años que me tocan por delante. En este momento realizamos el consejo departamental preparatorio de los nuevos consejeros que han sido elegidos en las últimas elecciones para elegir justamente la fórmula que va a conducir el Departamento, el Director del Departamento y el Vice Director del Departamento para el periodo de diciembre del 2016-2020. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria que nos va a permitir elegir rector y vicerector para el periodo 2016-2020. Muchas gracias por estar aquí. El artículo 74 de nuestro estatuto es el que regla el funcionamiento de esta Asamblea y que a los efectos de esta Asamblea el presidente de la misma será el consejero superior que haya encabezado la lista docente más votada. En este caso es Diego Golombek y los dejo con él. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Nosotros damos comienzo a esta Asamblea Doctorinaria para la elección y designación de rector y vicerector. Venimos quienes estamos aquí de elecciones en los distintos claustros, entre los trabajadores docentes cuya voluntad me toca expresar aquí como representante, la elección ratificó categóricamente un proyecto político que entiende a la educación como un derecho humano y que se propone pensar y construir una universidad con inclusión, con calidad y con pertinencia social. Hoy entonces en esta Asamblea máximo órgano, siempre perfectible por supuesto, pero con representación de todos los claustros al que todos hemos llegado por elecciones democráticas, tenemos el desafío de designar un gobierno universitario para dar continuidad a esas políticas en una coyuntura que sabemos adversa. En nombre de Convergencia Universitaria quiero proponer una fórmula integrada por los profesores Alejandro Villar y Alfredo Alfonso. Bueno, esta Asamblea proclama a Alejandro Villar como rector y a Alfredo Alfonso como vicerector con 57 votos a favor a partir del 12 de diciembre. Felicitaciones. Podemos decir que en todos estos años de Convergencia a cargo o al frente de la Universidad Nacional de Quilmes, lo que hemos asegurado en las distintas gestiones y particularmente las últimas dos gestiones de Gustavo Lugones y de Mario Lozano, es que todo el mundo académico de la universidad puede desarrollar de la mejor manera posible sus prácticas formativas, sus prácticas de investigación, sus prácticas de transferencia. Y es algo para sentirnos orgullosos. Vamos a generar todos los espacios de debate que sean necesarios internamente para tener un espíritu de mucha cohesión, pero también para tener una férrea determinación de defender la universidad pública en Argentina. Gracias. Doctor Alejandro Villar, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de rector de la Universidad Nacional de Quilmes por el periodo 2016-2020 y obrar en todo, en conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y el Estatuto Universitario? Sí, juro. Si así no lo hicieres, que la patria os lo demanda. Es una continuidad de una política que se vino desarrollando, de la cual yo he tomado parte activamente. Tenemos ahora otros desafíos que tienen que ver con el contexto externo, al cual vamos a hacer frente con toda la capacidad que tiene la universidad, con su personal, sus recursos humanos, sus profesores, el personal de administraciones de servicios. Creemos que estamos en condiciones de garantizar que la universidad siga creciendo en este marco tan particular. Nos preparamos con convicciones, con un legado importante, calidad con inclusión y pertinencia, con el desafío de sostener todos los derechos conquistados, representar y mantener en alta todas las banderas, y sobre todo queremos que las funciones sustantivas de la universidad se sigan fortaleciendo, y para eso nos preparamos. Termino con mucha alegría, habiendo generado, entendemos nosotros, porque es una cuestión no personal, sino colectiva, una construcción mucho más amplia de la que recibimos. Nosotros tenemos el compromiso de un legado con Alejandro. Nosotros la calidad con inclusión y pertinencia, la sostenemos para todos los trabajadores de la Universidad Nacional de Quilmes, para todos los docentes, para todos los investigadores, para todos los extensionistas, porque hay algo que tiene que quedar claro, nosotros somos continuación, no cambio. El principal desafío que tenemos ahora es garantizar el financiamiento para el colegio secundario de Peleta. Una vez que logramos eso, vamos a estar todos más tranquilos. Se está generando allí un proyecto inclusivo realmente espectacular, el trabajo que ha hecho esa comunidad educativa, conformada por docentes, estudiantes, las familias, realmente ha tenido un impacto territorial muy grande y nuestra función ahora es garantizar que eso pueda seguir creciendo en las líneas del proyecto original. Nosotros queremos mejorar lo que hemos venido haciendo como convergencia, como agrupación que conduce esta universidad y creemos que hay que fortalecer la bimodalidad, creemos que debemos ir hacia una universidad única con dos modalidades, pero que en realidad se integren y que nos sirva esa bimodalidad para que muchos estudiantes que no finalizan sus estudios porque están insertos laboralmente puedan tomar cursos de modalidad virtual y puedan finalizar sus estudios y también se puedan incorporar materias a distintos momentos del trayecto formativo de los estudiantes. ¿De dónde podrá construirte este pensamiento crítico que no sea en la universidad pública? Es por lo tanto nuestro desafío y nuestra responsabilidad generar nuevas ideas que se puedan convertir en acción para transformar nuestra realidad. Pero no solo estudiando y entendiendo el mundo, sino también estudiando y actuando en lo local, en el territorio, con los sectores políticos, sociales, culturales y económicos de nuestro entorno. Somos 56 universidades públicas que integramos un sistema que ha funcionado como tal por años. Seguiremos trabajando en ese sentido. Continuaremos con un estilo de gestión abierto al diálogo y a la crítica, horizontal y democrático a través de los órganos colegiados de gobierno, como ha sido tradición en los gobiernos que ha cabezado Convergencia Universitaria. Continuaremos trabajando para que la Universidad Nacional de Quilmes crezca como una forma también de sostener la educación pública. Muchas gracias. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!